qué tal amigos de frikis y bohemios les saluda rubén y hoy tenemos un unboxing muy especial porque es el hp 14 dq 2023 la perdón por la complicación del nombre pero es que así se llama no tengo otra opción es una laptop es un comportador portátil que he adquirido en estos días así que vamos a hacer hoy el unboxing sin más dilación comencemos luego haremos las primeras impresiones de este buen computador móvil por acercarse señorita camarógrafa para que no se ver ningún detalle de la cajita esta representación realidad no viene mucha cosa por detrás ni por adelante así que voy a simplemente empezar a abrirlo con la ayuda de miranda baja por supuesto una baja muy sofisticada que me dio mi madre así que vamos entrando en acción y aquí tenemos ya el primer vistazo a lo que viene dentro de la cajita abrimos esto sacamos esta es una cesta de huevitos y tenemos ya el primer contacto con la laptop que no quiere salir pero así todo se puede ahí está salió con todo y manual aquí pueden ver el el manual la garantía la información no sé qué es esto sinceramente después ya lo revisaremos vamos a dar un costadito y aquí tenemos la laptop ok esto lo vamos a revisar después también sigamos viendo cosas bien en la cajita y aquí pueden ver también por ejemplo que viene otra cosa que no puede ser el cargador aquí está dejamos un costado muy bien total elegancia y aquí está el cargador de este computador portátil hp ok en ustedes totalmente de besito para que cargues tu laptop vamos a abrir esto vamos a sacarlo de su empaque con su melica esa poco a poco ya vamos nuevamente a este lado y tenemos ya aquí el vistazo muy bonita es muy muy bonita esta laptop de hp vamos abriendo y tenemos aquí el diseño muy bonito me gusta vamos a revisarlo con calma aquí tenemos la laptop y wow muy bonita muy muy bonita ven ustedes esto por supuesto se saca y queda de esta manera esta hp no no sé qué les parece me parece hermosa usted que opina la cámara fa que gusta no le gusta muy bien si aprueba la cámara fa también me encanta esta laptop a nivel estético a me gusta la combinación de colores esto es obviamente aluminio entonces parece un poquito de plástico pero estaba bastante no tiene una una rugosidad ahí en la pantalla que también me parece que está bastante bien conseguida vamos a ir cerrando a ver qué tal el exterior ven ustedes ahí el exterior de la laptop muy compacta muy pequeña aquí podemos ver también las patitas de goma que sobre este caso lineales no lineales y vamos viendo también sus conexiones no por este lado derecho no tenemos la conexión para el cargador tenemos la conexión hdmi para lo que son monitores o televisores y tenemos dos puertos usb tipo a y un puerto usb tipo c también tenemos la conexión de auriculares y ya 3.5 veamos que tenemos por el otro lado solo tenemos la conexión para o la ranura para micro sd y tenemos también unos leds que imagino significarán que cuando esté la sd insertada vas a aprender y cuando esté prendida el apto también se va a aprender este led así que por aquí no tenemos nada tenemos nada más no tenemos por ejemplo entrada para internet de cable land ni nada de eso y vamos a echar otro vistazo antes ya de encender la vemos es muy bonita aquí está no está bien un día importante tiene lector dactilar en esta parte ok lector dactilar para lógicamente poder este ingresar sin necesidad de poner contraseña ni clave nada de eso ok aquí tenemos algunos datos más no está promocionado tiene el intercord de i3 de undécima generación lo cual lo hace una laptop bastante moderna i3 por supuesto no es el profesor más potente de intel pero para labores básicas como estudiar o navegar en internet está bastante bien bastante digamos más que suficiente para un uso normal así que muchachos vamos ya cerrando este unboxing y luego voy a configurar la computadora para poder ya hacer las primeras impresiones de esta hp de q no es hp 14 de q 2023 la ese es el nombre del modelo así que ya volvemos chicos y listo amigos tenemos ya la laptop 14 de q 2023 la de hp configurada totalmente actualizada y vamos con sus especificaciones empecemos con decir que está operativo es windows 11 de fábrica el procesador es el i3 de undécima generación aquí unos datos más del procesador tiene un chipset de también de intel un integrado una tarjeta gráfica también integrada de intel es decir pues no te esperes aquí la máxima de potencia para videojuegos por ejemplo pesados pero cosas muy sencillas las vas por hacer sin ningún problema 8 gigabytes de ram lo cual es un número pero yo bastante bueno bastante generoso para una laptop de este rango de precio ddr4 para los que son un poco más fanáticos del tema de las memorias ram tenemos también una unidad de estado sólido de 512 gigabytes bastante digamos generosa también una capacidad creo yo más que suficiente para labores sencillas por supuesto también esto es ampliable no si sabes un poco el tema de datos pues o cambiar tu disco duro o también colocar un disco duro externo a través de alguno de sus puertos la pantalla es hd lsd hd no esperes una pantalla full hd en este rango de precio me parece que está bien la pantalla creo que es una calidad aceptable 14 pulgadas como decía un de diagonal y bueno tiene algunos aquí algunas tecnologías también que bueno 250 nits que es el brillo máximo que también creo yo es suficiente relación pantalla cuerpo 69 por ciento aceptable brillo son 50 nits como de gente realmente dimensiones a el peso es de 1.46 kilogramos de casi un kilo y medio también está bastante bien creo yo vienen con un antivirus ya instalado que es el mcafee si quiere sacarlo lo puede sacar sin ningún problema hay un software preinstalado que es el netflix acá dice todo lo que tiene la laptop un almacenamiento de dropbox de 25 gigabytes en general bastante bueno aquí es algo interesante en la batería el tipo batería es de litio y tiene una duración de hasta nueve horas así que está bastante bien aceptable la cara rápida la batería es aproximadamente 50 por ciento por el cinco minutos con el cargador de fábrica por supuesto no vayas a comprar o a tener o hacer cara con cargador que no sea de fábrica siempre lo recomiendo tanto para celulares como para laptops en cuanto más cosas por aquí a ver que podemos ver el color de producto que es platea natural cuando es este aluminio el teclado de tamaño completo color plata natural la cámara hd que es la que se encuentra en la parte de arriba aquí esta cámara es hd no esperes algo tampoco tan grande de hecho podemos probarla vamos a probar la cámara a ver por favor no vaya a cometer alguna infidencia y aquí ponemos la cámara por ejemplo para probar va a aparecer mi cacharro van a ver ver no se esperen algo tan no tan pro pero está cumpliendo como para una bioconferencia web por el estilo así que me parece que está bastante bien si quieres por supuesto algo mejor comprar una cámara hd o 4k y la coloca simplemente y listo ya suficiente con eso que sigamos por aquí dos altavoces que están en esta parte de aquí abajo y aquí está hay uno y aquí hay otro que parece que fuera más pero son solamente dos y meis para que imagino que es el esto aquí que es el mouse para lo que repasaría el mouse pad no esta parte de aquí abajito no puede ver los tipos por ciento el magrafo en la parte de acá no es el mouse pad que más podemos tener unidad aplicando incluida actuación a ver qué más que lectora voy a hacer está por aquí que ya lo enseñé en el unboxing y un año de garantía limitada no de dejar jugar con soporte ningún platito bueno esto ya lo ofrece la empresa hp en general muy interesantes las especificaciones de la laptop y para el precio en que se encuentra que luego lo conversaremos me parece que está bastante bien probemos ahorita navegación no se le está en la navegación vamos a buscar por ejemplo no sé a ver no sé la república la república la república perú bueno habíamos que abre creo yo relativamente rápido no sé no está bastante bien claro la imagen está muy buena ahora hablamos por ejemplo youtube youtube no queremos youtube busquemos frikis y bohemios una página por ahí que encontraste hace poco muy interesante a ver si por aquí a estas frikis y bohemios que tiene 32 suscriptores no muy chévere mira acá está ese señor de guapo no muy bien este tiene un montón de vídeos de podcast muy interesantes para que todos ustedes puedan disfrutar y pues yo creo que la navegación está a mi juicio bastante bien a ver un comercio para gente que que va un poco hacia la derecha no ahí tenemos para todos los gustos no carga todo se navega bastante bien sin ningún problema no veo ningún lag me dirás por supuesto a oye pero es nuevo el producto que va a ser que se va a lallar pero créanme que hay datos que nuevas y todo se laguean desde el principio si no pregúntale a mi hermanita y a mi cuñado que compraron hace poco una y no me consultaron no y se fueron en caldo entonces si hay datos que nuevas y todo como son tienen procesadores muy digamos básicos se laguean bastante no cargan las imágenes y pues nuestra esta experiencia de navegación simplemente es sería imposible en esas en esas laptops así que me parece que está bien es una es una muy buena una muy buena alternativa si quieres una laptop que por ahí digamos no sea tan no sea tan top si solamente quieres trabajar responder correos y todos por ahí jugar una cosa una que otra cosa así digamos esté ligera si quieres ver videíto si quieres ver negros y películas algo así pues ahí en este caso estará muy recomendable porque su precio ojo su precio normalmente está en unos 500 dólares ok más o menos el precio normal habitual yo le he conseguido un poco más barata porque aproveché el cyber wow de que fue hasta el día de ayer no hay antes ayer no ayer fue salida de ayer y ahí lo conseguía un precio más o menos de 400 dólares o 350 dólares así que ha sido una muy buena inversión que adelanto que se viene otra laptop porque un poquito más potente que ésta que también analizaremos y haremos sobre el respectivo unboxing y también hablaremos de sus especificaciones y haremos las primeras impresiones a mi juicio como primeras impresiones esta laptop está muy bien que la parte de 14 pulgadas que está me parece en un buen nivel no 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 puedo pedir más por el precio no esperes como dije que eso sea lo más potente del mercado no no es una computadora gamer no es una computadora que pueda estar renderizando cosas o editando vídeos muy pesados no es una computadora muy sencilla para uso práctico para uso regular y que si tú eres un usuario promedio un usuario común y corriente te va a servir y bastante ok así que chicos aquí vamos dejando ya este vídeo espero que les haya gustado por supuesto cualquier duda que tengan lo pueden comentar en la casilla de comentarios de youtube y nos vemos en el próximo episodio de frikis y bohemios adiós